Alumnos, muy buenas tardes. Les habla el profesor Pedro Sánchez. Hoy día tenemos como tema el gobierno de Manuel Odría, 1948-1956. Su gobierno va a ser nominado el Ochenio por los ocho años de gobierno. Es un dictador porque realizó un golpe de estado al presidente José Luis Bustamante Rivero en el año de 1948. Hay que tener en cuenta que muchos consideran como el mejor presidente del siglo XX. Empecemos. El Ochenio de Manuel Odría. El 27 de octubre de 1948, el general de división del ejército del Perú, Manuel Arturo Odría Moretti, emprendió desde la ciudad de Arequipo un golpe de estado en contra del gobierno constitucional de José Luis Bustamante y Rivero. Ustedes están apreciando ahí la foto de José Luis Bustamante y Rivero. Odría gobernaría al país durante ocho años. De ahí el nombre de Ochenio, que cedió a su régimen un periodo que para el Perú significó el regreso al militarismo. Sí, ya que anteriormente gobernaron los militares de Luis Sánchez Cerro y Oscar R. Benavides. Las políticas económicas liberales, la represión y persecución a los líderes aprista, como ustedes están apreciando aquí a Víctor Raúl Haya de la Torre, del partido aprista. Ahora, su lema de Manuel Odría va a ser Hechos y no Palabras. Vamos con el aspecto económico de su gobierno. El régimen Odría impulsó una política económica liberal basada en inversión extranjera y las exportaciones que se vieron favorecidas por la demanda norteamericana de materias primas a raíz de la guerra de Corea. Sí, en la década del 50, a nivel internacional, se aprecia la guerra de Corea, en la cual interviene Estados Unidos, y en la cual necesitaba materias primas como algodón, azúcar y minerales. Y el Perú exportó grandes cantidades a Estados Unidos. De esa manera, ingresaron grandes divisas a nuestro país y la economía del Perú creció. Para incentivar la inversión extranjera, el gobierno tomó dos medidas. Reinició del pago de la deuda externa, suspendida desde 1931, para brindar confianza al capital internacional. Y otorgó beneficios tributarios que en otros países eran exclusivos de las empresas nacionales. Vamos ahora con el tema de fomento y obras públicas. El auge en la actividad económica permitió a Odría desarrollar un vasto plan de obras públicas, como ustedes van a apreciar aquí. La construcción de las grandes unidades escolares en Lima y principales ciudades del Perú. Aquí estamos apreciando dos grandes unidades escolares, como es el Colegio Alfonso Ugarte y Melitón Carvajal. También se realizó la construcción del Estadio Nacional de Lima. Ahí ustedes están apreciando dos fotografías. La primera es construida por Odría y la segunda es la nueva construcción que se realizó en el gobierno, en el segundo gobierno de Alan García Pérez. También se realizaron importantes obras de irrigación en la costa norte del Perú. Se fortaleció al ejército del Perú y se creó el Centro de Altos Estudios Militares, el CAEN. Un centro de formación superior para los oficiales de las Fuerzas Armadas. Ahí vemos la fotografía. Y el general José del Carmen Marín Arista. Las ideas se exponen, no se imponen. Se construyó un moderno edificio también para el Ministerio de Educación, situado frente al Parque Universitario. Actualmente sede de organismos judiciales. También la implantación del 6 de julio como Día del Maestro. Vamos a ver el aspecto social. Se construyó el Hospital Central del Seguro Social del Empleado, que hoy es el Hospital Edgardo Rebagliati en Jesús María en Lima. Y ustedes están apreciando ahí la construcción de este gran hospital. Se consolidó las indemnizaciones por tiempo de servicios y las gratificaciones por fiestas patrias y por Navidad. Son derechos ganados por los trabajadores. Esto quiere decir que antes no se daba indemnización a los trabajadores ni tampoco gratificaciones. Se inició la construcción de viviendas populares como Matute en La Victoria, Santa Marina y La Perla en El Callaba. Y ustedes están apreciando las fotografías de esta construcción de viviendas populares. Y también vamos a apreciar el centro vacacional de Guampaní, ubicado en Chosica. Se reformó el sistema electoral cuando el 7 de septiembre de 1955 permitió por primera vez en la historia republicana el voto femenino. Ustedes están apreciando ahí a dos mujeres realizando el sufragio para poder elegir a los congresistas, al presidente o a los alcaldes. Por primera vez en el Perú se da el voto femenino en el gobierno de Odría. Las elecciones de 1956. En 1956 el gobierno de Odría convocó elecciones y se presentaron Hernando Lavalle, candidato oficialista del partido de Odría, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry y Manuel Prado. Estas elecciones lo ganó Manuel Prado Ugarteche con votos del partido APRISTA. Esto vendría a ser su segundo mandato de Prado. Muy bien alumnos, muchas gracias.